¿Qué es la asociación de Infonavit? ¿Qué es la asociación de Infonavit? ¿Qué es la asociación de Infonavit? No quiere resolver el problema, ellos están en la mejor disposición de llegar a un arreglo, a un acuerdo para que se les pague el terreno, pero Infonavit no quiere. Hace como hora y media vino el subdelegado y pues quiso engañarlos, nada más que pues ya sabemos las mentiras de ellos, dijo que el día de ayer se habían reunido, luego no las cambió que el día miércoles. Es una vil mentira. Infonavit dice, estamos en plática, estamos en plática y no hay nada. Ahora lo que nosotros le exigimos a Infonavit es que vengan los funcionarios de la Ciudad de México y que resuelvan de una vez esta situación. Es desgastante andar, faltar al trabajo, ellos no nos reponen a lo que a nosotros nos descuenta el trabajo, aparte tenemos el descuento de ellos y a ellos no les importa. ¿Les siguen descontando? Nos siguen descontando, hay personas que están demandadas, que tienen juicio reivindicatorio y están, algunos están desempleados, Infonavit les está presionando para que les paguen. Son las 10, 11 de la noche y están hablando a su domicilio para que pasen a pagar. Incluso ha habido amenazas por parte de Infonavit que si no pagan el crédito les van a quitar las viviendas. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuántos juicios hay actualmente? ¿Cuántos juicios tienen? Tenemos 42 juicios reivindicatorios y 12 demandas de nulidad de escritura. ¿Tu nombre? Graciela Medina.